¡Streme de dibujantes! No hay hora, ¿no? Buenas noches Buenas noches, de aquí buenas noches, claro Arranca el dibujo Y vamos allá Es un dibujo de Gela que quería hacer Desde el principio para que veáis Como a veces por los dibujantes nos equivocamos Y efectivamente aquí acabo de corregir Nada más empezar, y voy a corregir muchas más cosas Hasta que consiga tener el dibujo Un poquito de sentido, más o menos Eso es lo que me gusta del vídeo Que se ve la pelea La pelea del boceto Si no hay pelea no hay dibujo Claro, es que tú estás pensando el boceto Boceto con lápiz gordo Para que se vea un poco de mancha Normalmente uno cuando se pone ya a hacer el dibujo Ha hecho un boceto previo, ya tiene las ideas claras Más o menos, y tú, sin embargo Has puesto ya como si fuera Tradicionalmente yo empiezo desde el lápiz Y De lo general o particular Está bien, está bien porque En vez de salir un vídeo Donde te lo tienes todo súper claro Y sale todo a la primera Mira pues, está viendo el espectador Que está viendo el vídeo Ve Pues tu proceso mental también Primero Ha puesto un plano ¿No? Sí, de hecho Acabo de reencuadrar Porque no me hacía mucha gracia Lo de la mano Y reencuadrar Es una cosa que me sirvió mucho Y aquí pues Me doy cuenta de que va a ser todo muy oscuro Y la clásica mano hacia adelante Claro Que no salva tantas veces A los giri A los giri Eso es, pues Pues digo, mira Pues aquí para esto me valdrá Ajá Esto tiene que haber Y luego pues me pego mucho con la cara Porque bueno Pues aparte ya Si otros dibujantes son perfeccionistas Yo Y a mí Pues me cuesta mucho Entonces bueno Me creo mucho Claro Hay otros dibujantes que van a tiro hecho Otro día había a David Lafuente Dibujando directamente a tinta Pero bueno Si, si verdad Si lo hace Yo no Iba a decir King John Hill Si El Ese, si Si Wong Wong Ese Pues si Yo cuando era muy joven Si que dibujaba mucha boli Directamente Pero claro Ya dejé de hacerlo Aquí estoy resolviendo A tinta Un poquillo también Porque la tinta Al final Tiene esa cosa tan guay Aparte de que te da El balance de negros Obvio Pero que te Que te obliga A cosas que te quedaban bien Aparentemente el lápiz Tienes que agarrarlas un poquito más Porque si no No funcionan para nada Claro Es que en el lápiz Bueno El tipo de lápiz este Digital Que es como una especie de mancha Sí Claro A veces la mancha Queda muy bien Sugiere mucho Sugiere el ojo Por aquí y por allá Pero cuando le metes la línea Tienes que ser muy concreto Eso es Estás concretando Muy conciso Y sí Y a veces No queda igual Eso es Y de repente Esto que estaba Que me quedaba también El lápiz Claro Cuando miras el lápiz Y dices Joder Aquí sí que está Aquí sí que ha quedado bien Aquí sí que está bien Y no lo ha En esto que acabo El otro día Recuerdo que estuve viendo En la Ahí en Madrid Con una entintadora Y me estaba enseñando Su trabajo Y había mucha perfección Del lápiz Del dibujante A la tinta De ella Y yo flipaba Porque digo Es que ese no el tengo ni yo Es que mis lápices Cuando los entinto Yo mismo No se queda exactamente igual Claro A mí es que la gracia Para mí De la tinta Es no calcar Pero bueno Eso ya depende también De cada dibujante La gracia Por ejemplo Aquí en este cacho En las manchas No tenía muy descubierto Que iba a hacer Con las sombras De arriba de la cabeza Y hasta que no he llegado A la tinta Y no solo no calcaba Sino que yo pienso Que he arreglado Un poquito la cara Y le da un poco de entidad A las sombras De la cabeza Y todo eso Es que además Siempre he estado muy en contra Del tipo de lápices Y tinta de mesa de luz Que también a veces Hace falta Pero siempre me ha gustado Interpretar un poquillo Por eso voy mal Claro Es que en realidad Son dos medios distintos El lápiz y la tinta Eso es Y claro Al final Cuando llevas mucho tiempo Con el lápiz Y lo trabajas Y tal Claro Luego tienes que Traducirlo a tinta Y a veces Siempre te queda Queda un poco De sensación De que no No queda igual De orgánico No queda igual De bonito A veces la tinta Es como más fría Sí además Por lo menos la mía Hombre Yo a mí Una cosa que me gusta Mucho Bueno Para mí tengo que decir Tú ya lo sabes Que lo que haces De toda la vida A mí siempre me ha gustado Pero además Es que una cosa Que me gusta mucho De tus lápices Y tus tintas Es que se nota mucho Que están muy pensados O eso pienso yo Para agilizar el proceso Y que el lápiz Está muy pensado Para que la tinta No te quite muchísimo trabajo Y para el color Que viene después Entonces Siempre he envidiado Un poquillo eso La capacidad de prever Lo que vas a hacer A continuación que tienes Sí porque Ves luego estos dibujantes Que con dos trazos Te cuentan tanto ¿No? Sí Que yo creo que Eso es lo que hay que buscar Al final Y más en nuestro trabajo Que al final Tenemos tanta Tanta prisa por todo ¿No? Sí Pero Por cobrar Sobre todo Sí Pero sí que es verdad Que Que bien cuando Con dos manchas Con dos trazos Lo cuentas todo ¿No? Y te queda perfecto Yo de hecho Cuando voy pintando Cuando llego al punto En que veo que ya Funciona Ya Que alivio Aunque sea una tinta plana La dejo Porque ya prefiero No Eso es No mareas Y a veces Tengo Blocaras ¿No? Que están súper curradas Y digo Wow Que bien Que bonito Que bonito Y alejo así el plan un poco Y digo Joder Que ese No se distingue bien O no queda bien en la página Y he tenido que simplificarlo Al final Es que el El tema este de Alejar Darle la vuelta al dibujo Todo eso Uff Hostia Tiene un poco de peligro Porque a veces que Lo haces Y tú sabes Fallos Y dices A ver Si se ve bien Sin darle la vuelta Sin girarlo Y sin ponerlo a trasluz Igual tampoco hace falta Que me vuelva loco Pues está viendo bien ¿No? Yo digo Yo tengo ese momento Y de hecho a veces digo Mira Prefiero no darle la vuelta Pero es inevitable Verlo en pequeño Porque siempre los iconos De imagen De cuando guardas ¿No? Digital Se ve en pequeño Sí, sí, sí Y eso es casi lo mismo Y aparte Si se ve en pequeño Ahí sí que tiene la seguridad De que se va a ver bien Luego Exactamente Claro Sobre todo cuando metes Muchos personajes Y tal Si en pequeño lo ves bien Vamos Has acertado Puedes estar tranquilo Una cosa que me gusta además Que yo creo que te gusta a ti Siempre me ha gustado De lo que hacía Corben Que yo creo que es un referente ¿No? Sí, sí Aquí estamos hablando Para mí Sí Sí, eso es Una cosa que siempre me ha gustado muchísimo Es que Los personajes que dibujan en la distancia O los objetos en la distancia No los detalla para nada Y los hace a veces Como unos churros No le da importancia Súper grotescos Pero funcionan muy bien Porque entienden Lo que estás viendo Exactamente Ahí con Corben Con eso que estás tú Explicando ahora mismo Entendí Que una ilustración No es lo mismo Que una página de cómic Y en un cómic Puede funcionar Un monigote De estos así Grotescos Y funciona Tío No, realmente No tienes que estar ahí Currándotelo todo Y es que no es necesario Eso es De hecho Bueno Perdona Iba a decir que el dibujo Hace un rato Que has terminado Pero aquí estamos nosotros Probablemente en el vídeo Lo habré dejado en pausa El dibujo para que lo veis Y nos sigáis oyendo Yo decirme Que me gusta mucho Como tu tinta Me gusta mucho así Rotunda Y me gusta Porque aún veo Me recuerda Me recuerda Al Corben Que me gusta Ya A veces Sí, me gusta mucho Y de los motros Que hace Me encanta Me gusta Cuando hace Monstruacos ¿Eh? Sí, ya me pasa igual He tenido que trabajar Mucho eso Pues entonces Hasta aquí hemos llegado Muchas gracias Lo típico que dicen Los youtubers De like and subscribe Y muchas gracias A Dani Por estar con nosotros Y espero veros En el próximo vídeo De streaming de dibujantes Esta pelea Muy bien Pelea de streaming de dibujantes Pero tú has peleado Contra tu propio dibujo ¿Eh? Te has dado cuenta Es una pelea Que ha salido bien ¿No? Ha salido bien Por esta vez Es la que he enseñado Yo muchas veces Cuando peleo Pierdo Me peleo con el dibujo Y no me sale Y a pelar Me sale un churro Lo bueno es que antes Podíamos romper el papel Pero ahora no puedes romper el agua ¿Sabes lo que decía Alex Toff? Creo que sí Pero dímelo Que está muy bien Cuando estás así Que estás peleando Y la gorra Y la dibuja Te decía Tíralo y empieza otro Es cierto Yo siempre he dicho Esta manía que vienen Los dibujantes De matar al padre De quitarte tu sustancia Yo siempre he dicho Que no, no Que hay que matar al hijo Que hay que A veces no es matar Que a veces que tú Que tu dibujo Está bien pelearte con él Pero hay ocasiones En las que no pasa nada Porque borres Que es lo que he hecho Yo al principio Y no te empeñes En una idea Por muy igual que aparezca En tu cabeza Y empieces de cero Exactamente Pero no ya borrar Porque cuando borra Está encima y encima Eso es Cambiar Reiniciar Reiniciar Exactamente Yo me ha pasado Me he encerrado ahí Y muchas veces Me sale Me ha quedado fatal Un churro No es verdad Así que palabra de Alestov Exactamente Pues un saludo a todos Gracias Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Nos vemos Luego Hasta luego ¡Gracias!